La amiga suerte, su padre se le apoya, su padre se le apoya, cuando me mando mi amor primero, me mando, 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 yo junto a la mujer pura y feliz, cantaba así tu primera confesión. No te sigas en tu gol que me vieron nacer y en la vieja pared, solo te pidieron mi amor. Humilde caricia, como el caño, primero y querido que siento por él, no te sigas en el gol que preparo, lo que va, y tú no me mando, me mando, me mando, me mando como a él, Si todos los años sus dolores renacen, hace que no fuera mi primer amor. Así aprendí, que hay que fingir, para vivir, desentemente. Y amor y poder, mentira solo, y del dolor, se rie la gente. Mi vida me ha castigado, y me ha enseñado, que con algo, y en una pared, con emoción, me acerco a vos. Y te digo como ayer, Madre Selva, que me dieron a nacer, y en la vieja pared, con vestidos de amor. Tu mixta es caricia, es como el cariño, tu mixta herido, que nunca olvidó. Madre Selva, que se mandó a hogar, y de ello abrándote nada, y de ello abrándote nada, y de ello abrándote nada. Si todos los años sus dolores renacen, porque ya no fuente mi primer amor. Pasaron los años, y mis desenganzos, hoy vengo a contarte, mi vieja pared. ¡Gracias!